Música Te prometí Hacerte una canción Te prometí Hacerte muy feliz Te prometí Hablar cosas de amor Colmarte así De dicha el corazón Te prometí Hacerte feliz Ya ves Creo lo logré Te hice sentir Te hice vivir Y hoy que no eres mío Lo siento por ti Yo sé muy bien En tus horas de angustia Mi nombre llamará Y el cobre la pena Te herirá Me perdí Te perdí Te perdí Hacerte una canción Te prometí Hacerte muy feliz Te prometí Hablar cosas de amor Colmarte así De dicha el corazón Te prometí Te prometí Hacerte muy feliz Y ya ves Creo lo logré Te hice sentir Te hice vivir Y hoy que no eres mío Lo siento por ti Lo siento por ti Yo sé muy bien Con tus horas de angustia Mi nombre llamará Y ahora toda la fecha Te dirá Me perdí Te 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 perdí Gracias por ver el video.